A continuación cedo la voz al secretario técnico de esta comisión para nombrar lista de asistencia de los integrantes de la comisión convocada. Regidora Miriam Berenice Rivera Rodríguez presentó un escrito a las 9.56 horas donde hace del conocimiento su imposibilidad de asistir, por lo que solicita se le justifique en atención a que son actividades de su agenda. Regidora Janet Velázquez Sedano, Regidor Marcelino Felipe Rosas Hernández, Regidor Juan Carlos Márquez Rosas, Regidor Rosalío Arredondo Chávez. Bien, contamos con la asistencia de 3 de 5 y la justificación de la regidora Miriam Berenice Rivera Rodríguez. A continuación pongo a su consideración de la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto la siguiente propuesta de orden del día. Primero, toma de asistencia y declaración de corvo. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sexta sección ordinaria. Cuarto, asuntos varios. Y quinto, la clasura. Si están todos de acuerdo con la propuesta de orden del día, favor de manifestarlo en votación económica. Aprobado. Cedo la uso o la voz al secretario técnico para el desahogo de los puntos siguientes. Cumplimentados los puntos primero y segundo del orden del día, damos trámite al tercero correspondiente a la aprobación de la sexta sesión ordinaria, por lo que solicitamos a los integrantes de la Comisión de Mercados y Centrales de Abastos omitir la lectura en razón de que se les envió con antelación, por lo que les pregunto si tienen alguna observación al respecto. De no tener observaciones en la votación económica, les pregunto si se aprueba. Aprobado. En el desahogo del cuarto punto del orden del día, correspondiente a asuntos varios, les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz. Regidor Juan Carlos Márquez. Muchas gracias, secretario, presidente. Bueno, sabemos que hay toda, por ley, por el marco legal hay compromiso de hacer una sesión de cada comisión, nada más para no dejar desapercibido el tema y dejar pasar la posibilidad o la oportunidad. Recibimos el último informe del día 10 de febrero de Protección Civil con respecto a los mercados. Creo que hasta la fecha, contando el último informe del Mercado Libertad, hay 22 mercados valorados por Protección Civil. Ahí me gustaría saber, presidente, obviamente porque nos interesa el bienestar de los comerciantes, de las personas que trabajan en los mercados. Yo sí quisiera pedirle, presidente, que pudiera concientizar a la Dirección de Protección Civil para efectos de tener ya un panorama general más concreto, un estudio pormenorizado de los… ahora sí que de la problemática y de los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar que los mercados estén en óptimas condiciones. Yo sí pediría, pues, que pudiéramos tener quizá una reunión muy breve con el director de Protección Civil para que nos vaya hablando de las etapas de entrega de los informes correspondientes a los estudios que se hagan, repito, de las condiciones generales de los mercados. Y así también poder solicitarle, presidente, que ya que tengamos ese contexto general, vayamos, quizá con un cronograma muy preciso y muy detallado, a los mercados. No solamente escuchar necesidades, eso me queda claro que lo ha estado haciendo usted, pero también para valor, para darnos cuenta de todo lo que va surgiendo en esos mercados conforme ese informe y poder nosotros también proyectar el apoyo necesario para ellos en el siguiente presupuesto. Pareciera que falta mucho, pero bueno, ese se empezaría a proyectar, me imagino, por el mes de octubre y que pudiéramos ir tallando lápiz para irles dando mayores apoyos y garantizar que esto pueda mejorar, buscar, buscando eventualmente, como ya lo comentamos, quizá una concesión de los mercados. Es cuanto, presidente. Con todo gusto, regidor. Y sumando a esa petición, yo también quisiera hacer de conocimiento de que haremos la petición efectiva para poder invitar al director de la Dirección de Protección Civil y también sumar de una vez, creo que será interesante citar, a comparecer al director de Mercados para ver su plan de trabajo del 2016 y sobre todo de ver en dónde se va a encontrar el mecanismo de la repartición o el funcionamiento de los recursos que fueron destinados para este ejercicio fiscal. La intención es para ver precisamente en dónde de lo que se alcanzó a aprobar en el ejercicio fiscal del 2016, sepamos nosotros con puntualidad cuáles mercados van a ser intervenidos, cuáles van a tener una manifestación de obra y sobre todo conjunto con competición civil, que nos digan en cuál sentido es de importancia, sobre todo del riesgo que ellos hayan oportunamente establecido y estudiado en los dictámenes que ellos sacaron. Entonces, yo creo que sería la oportunidad para poder generar una mesa de trabajo conjunta y que también se cita a comparecer al director de Mercados para poder dar conocimiento de dónde se podrá gastar el presupuesto en el 2016 en los mercados. Presidente, me parece perfecto que inclusive involucremos en los mercados. Si vamos a hacer ahora sí que un trabajo un poquito más integral, ¿por qué no pedir inclusive que pudiéramos nosotros invitar a alguien de obras públicas también? Porque podemos generar inclusive un convenio, como ya lo platicamos también con el director general de justicia, con algunos arreglos que se van a hacer de las zonas. Podemos inclusive firmar algún convenio con el Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco para efectos de que inclusive pudieran mandarnos gente de las áreas técnicas que tienen para que haya un estudio que le pudiera coadyuvar con obras públicas, un estudio de cómo podemos nosotros mejorar los mercados con algún proyecto ejecutivo, con algún plano inclusive de las áreas más dañadas y que con ello debemos celeridad a todo este arreglo integral de los mismos. Yo me sumo a la propuesta, regidor. Pues bueno, sabiendo que esas tres propuestas las generaríamos como invitación de la comisión, estaríamos en el punto de poder aceptar, aprobar todos, que se pueda llevar a cabo esa invitación y esas convencencias. No ha habido más asuntos… Sí, en el cuarto desahogo del punto del orden del día, pregunto si todos estamos de acuerdo en las propuestas que se generan en la condición del regidor Juan Carlos, la de un servidor, para poder generar las convencencias. Aprobado. No habiendo asunto que tratar, se da por terminar la presente reunión ordinaria de la Comisión de Elicia de Mercados y Centrales de Abastos. Clasturando la presente a las 12.25 horas, agradeciendo a todos su presencia. Gracias. 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 Gracias.